La carrera cerroena va el próximo 26 de marzo, hora de salida 7 y 30 de la mañana, ahí de la comunidad de San Jerónimo. La noticia la confirmó el presidente de Aturena a TV Sur, Pérez Celedón. Después de tres años de ausencia, la competencia de 29 kilómetros se retorna el próximo 26 de marzo. El cierre de inscripciones será el próximo miércoles 15 de marzo. La decisión es que no podemos postergarla más, hay que hacerla sí o sí y entonces ahí estamos esperando todavía corredores que se inscriban, todavía tenemos espacio hasta el 15 de marzo para que la gente se inscriba. Ahorita contamos como con unos 70, 80 corredores inscritos y esperamos que de aquí al 15 que es el cierre, pues por lo menos contemos con unos 100. La organización destaca el reto para los atletas que participen en esta competencia de montaña. El recorrido es bastante exigente, para decirles la carrera cerroena es la segunda carrera de montaña en importancia en el país después de Chiripó. El sendero es muy lindo, ese sí, el sendero es muy lindo, ahorita lo estamos trabajando, lo estamos preparando, tanto para los corredores que nos van a visitar este 26 como para el turismo que desarrollamos en la zona, pero sí es un sendero fuerte, de buen ascenso. El 26 de marzo esperan una gran fiesta en San Jerónimo, en San Pedro. Ahí pueden llamar al 8374-3443, ahí las compañeras en oficina, ahí les van a decir, bueno, a atender y a explicar cómo funciona el tema de la carrera, la inscripción. Y bueno, el precio ahorita, nosotros tenemos una promoción en grupos de cinco corredores, anda creo que por 29 mil colones por persona. Una competencia extrema que vuelve el próximo 26 de marzo.